Los Juegos, la triple zancada. La triple zancada. La triple zancada. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y de nuevo el delirio. Si las ucranianas en España compiten como si estuvieran en casa. Se lo decía antes con Besonova y se lo digo con Natalia Godunco. Segunda posición para ella. Esto significa que las dos ucranianas van a estar en el podio porque Besonova está primero, Godunco está en segunda.